eduarda no tiene compasión y pues ésta hundió literalmente a su hijo en prisión resulta que ya por fin estaremos viendo de camelia estaría abriendo los ojos y sobre todo dándole toda la razón a rodrigo acerca del porque éste nunca le llegó a decir la verdad de que es pues el amor de su vida resulta que en el día de mañana rodrigo estaría desmascarando de una vez por todas a eduarda ya que eduarda está literalmente frustrada por dar con el paradero resulta que es rodrigo pues estaría sacando de su casilla a eduarda en el día de mañana pero eso no queda ahí precisamente eduarda en los capítulos que queda comenzará a dudar de rodrigo y es en ese momento pues donde éste se estaría presentando como diogo resulta que eduarda quedará impactada con la noticia y como era de esperarse ya rodrigo tendrá todas las pruebas contundentes a su favor para hundir definitivamente a esta serpiente en prisión resulta que en el caso de amelia a ésta le dolerá bastante ver a su madre en prisión y sobre todo enterarse con sus propios ojos de quién realmente fue eduarda ya que esta mujer tiene un pasado muy oscuro donde ninguno de sus hijos lo conoce solamente rodrigo en el caso de amelia y se está en el caso de amelia en el caso de amelia